A ver cómo lo ven a mis paisanos de Oaxaca Arriba Veracruz, con mucho cariño Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, dice Y eso, y eso, y eso, y eso, y eso, y eso Eso, 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 bailando, 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 bailando ¡Rico! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Qué bonito, bueno, mi raza! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Hey! Y todo bailando, 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 mi raza Arriba la gente de New York ¡Ahí te vamos, ahí te vamos, y tutuja! Arriba la sierra, mija Y todos mis paisanos oaxaqueños ¡Hey! Y eso, 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 eso ¡Hey, hey, 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 hey! Y así se baila bonito, parejito, parejito, parejito ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Arriba la cerveza, arriba la cerveza! ¿Dónde están los borrachos? ¡Eso, eso! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Eso! Y cómo se baila bonito, 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 bonito ¡Uh, uh, 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 uh! Y desde Oaxaca de Juárez Con mucho cariño, mi raza ¡Echale, échale, échale, paisano! ¡Hey, hey, 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 hey! Y puro Oaxaca, sí, señor ¡Eso, eso, mi gente! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Bailando, bailando, 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 bailando! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Y cómo lo vas a mi gente? Y eso, 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 bonito, bonito, bonito Y todos bailando, 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 bailando Manos arriba, manos arriba la raza Que se vea que estamos contentos en esa noche Ánimo, ánimo, ánimo Rijo Manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba A ver toda mi raza que está bailando, todos viéndome de este lado Y el que se siente orgullosamente ser oaxaqueño, que levante la mano Vamos a bailar la flor de piña en esta noche, todos de este lado, manos arriba, manos arriba A ver si se la saben, manos arriba, todos Los que están a ese lado, ahí comparen Manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba Y esto se llama, se llama, se llama, primo y dice ¿Eh? Y con las manos arriba, manos arriba, mi raza Arriba el sombrero Arriba el mezcal, primo Bailando, bailando, bailando Adiós Pues señor Y esa es la fuerza de tierra de este acá Por Oaxaca Y échale, échale, bonitos, bonitos, parejitos, parejitos Y eso Bailando, 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 bailando Qué chulada, qué chulada, paisano Eso, eso, eso Y échale, bonito Eso, 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 parejitos, parejitos Ánimo, ánimo, ánimo Arriba la cerveza Saludcito a la buena Qué chulada, qué chulada, mi reza Y puro pa' adelante, sí, señor Gózala, gózala, gózala Así bonito, así bonito, mi reza Eso, 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 parejitos, parejitos, parejitos Eso, 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 eso Eso, eso, eso Gózala, 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 perejitos, parejitos Rico Y a mi paisano de la costa Ahí le mandamos un saludo Qué chulada, qué chulada Qué chulada, Oaxaca Míralo más Y estamos agua de toro, sí, señor Manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba Que se ve, que se ve que estamos contentos Uno pa' delante, sí, señor Eso, eso, eso Bailando, bailando, bailando Ósala, 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 perejito, perejito, perejito Y qué chulada, qué chulada, paisano Eso, eso Manos arriba, manos arriba, manos arriba Y el chiflido de los hombres Y el grito de las mujeres Manos arriba, manos arriba Manos arriba, manos arriba, manos arriba Manos arriba, manos arriba, manos arriba Que levanten las manos solamente las mujeres solteras Y los hombres solteros, fieles y trabajadores Que los muchachos de la fuerza no levantaron la mano Arriba, Oaxaca, paisano Qué chulada, mi raza, con mucho cariño Y así les empatea a mis paisanos Como dice mi compa Mauricio Y qué chingón, qué chingón, qué chingón le baila mi gente Arriba, Santa Lucía, Monteverde Y nos vamos hasta Itundujia Chalcatongo de Hidalgo Arriba, Nuyo, paisano Y échale, échale bonito perejito El chingón, perejito Y el chingón, hasta San Juan Hasta San Juan Mixepeque Mucho cariño A la familia Hernández por allá Puro San Juan Mixepeque Eso, eso, eso ¡Hey! Y échale, échale, échale bonito parejito, parejito, parejito Rico Y así le zapatea a mis paisanos, ánimo, ánimo, ánimo Eso, 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 eso Y nos fuimos ¡Fuerte mi ranza! ¡Arriba los borrachos! ¡Fuerte mi ranza! ¡Fuerte mi ranza! ¡Fuerte mi ranza!